Bienvenidos a la sección de vídeos de ZonaRed.com, soy Sose Yosa y vamos poniendo punto y final a la Gamescom 2015 de la cual no hemos podido parar de hablar ni tan solo un segundo desde hace ya más de una semana. Seguimos publicando a diario contenido en ZonaRed.com con nuestras impresiones de todos los juegos que hemos podido probar allá en tierras germanas y ahora vamos a hacer balance tras una votación meditada por parte de la redacción de ZonaRed de los juegos que han capitaneado los mejores juegos de esta Gamescom 2015 En el quinto lugar y según nuestras votaciones UnRabel, el nuevo título de corte independiente de Electronic Arts es el que se cuela como el quinto juego más destacado por parte de nuestra casa Lo cierto es que lo que propone UnRabel es una fórmula que ya tenemos bien conocida y es un juego de plataformes y puzles de avance lateral sin embargo lo envuelve todo en un halo de fantasía y ternura que no ha dejado ni por un momento de cautivar los coraciones de los más sensibles de nuestra redacción que como veis no son pocos En el cuarto lugar Quantum Break el exclusivo de Xbox One que ya pudimos ver desvelado en la pasada Gamescom 2014 aquí llega para reafirmarse mezclando serie mezclando contenido de juego de acción en tercera persona y jugando con las rupturas del tiempo y esa especie de tiempo bala que nuevamente trata de poner sobre la mesa Remedy Quantum Break que estará disponible el próximo mes de abril secuela como el cuarto juego más esperado para ZonaRed.com Los grandes nombres siempre tiran y si tenemos que hablar de grandes nombres tenemos que pensar de manera irremediable en Dark Souls From Software logra firmar con cada uno de sus juegos un golpe más de prestigio para su firma para su estudio la tercera entrega numerada de Dark Souls y es que digo lo de numerada porque esta saga podríamos fechar o podríamos localizar su inicio con Demon's Souls de Playstation 3 la tercera entrega como decía tendrá también lugar a principios del año 2016 en el E3 pudimos ver una pequeña cinemática que ya nos ponía los dientes largos y el juego se mostró a puerta cerrada a los afortunados que rondaban por allí sin embargo ahora en Gamescom ya hemos podido ver la obra en movimiento y atención porque se avecinan cambios nos disparamos hasta el puesto número 2 nos disparamos hasta el segundo lugar y tenemos que hablar de Scalebound que se queda rozando el podio rozando el Olimpo a las puertas de ser para nosotros el mejor juego de ZonaRed.com la obra de Camilla la obra de Platinum Games el exclusivo de Xbox One del cual sabíamos muy poco hasta la conferencia de Microsoft nos ha cautivado se ha coronado además y eso sí logra alzarse como mejor sorpresa en nuestras votaciones el primer puesto el primer lugar se lo lleva Star Wars Battlefront el juego de la guerra de las galaxias firmado por los creadores de Battlefield firmado por Electronic Arts que nos llevará a las batallas emblema de la trilogía original de las películas de Lucas es para nosotros el juego más esperado ya fue durante el E3 uno de nuestros favoritos y ahora aquí en Gamescom ya tan cerca del lanzamiento apenas un par de meses con todo el hype del episodio 7 corriendo con fuerza por nuestro torrente sanguíneo Star Wars Battlefront es el mejor juego de Gamescom 2015 para ZonaRed.com ahora la pelota está en vuestro tejado en la sección de comentarios espero ver cuál es vuestro juego favorito de la Gamescom esto es el canal de YouTube de ZonaRed yo soy Soseyosa suscribíos para más vídeos como este adiós en disguise adding even more excitement to the battle all of this combines to deliver the most intense Star Wars dogfights ever in a video game and for those of you here at Gamescom you'll be able to play Fighter Squadron this week for the very first time no no i i i i i i